Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Panificadores, dijo que Nicaragua está importando el 10% de pan y que uno de los grandes logros sería exportar pan a Centroamérica. Tan bueno que el sueño de nosotros es dos. Uno, exportar al área centroamericana porque tenemos el recurso humano y tenemos el recurso material. Y dos, es que Nicaragua sea el país que no importe absolutamente nada de pan. Todo tiene que ser producción nacional. 100% que nosotros sí tenemos la capacidad. Prácticamente nosotros, gracias a Dios, el nicaragüense está consumiendo lo que nosotros producimos. Asimismo, apuntó que el sector departamental ha crecido en buen ritmo y que hay alrededor de 6.000 panarías que están aportando a la mano de obra nicaragüense con 3.000 empleos. Definitivamente enero no es un mes bueno de producción porque como diciembre es un mes de repunte, se caen un poco las ventas en enero. A partir de que ya los muchachos entran a clase, las universidades entran, entonces hay un consumo mayor de pan, de repostería, de todo lo que demanda la industria. Entonces yo creo que este año, vamos por buen camino, se ve a mediano y a corto y a largo plazo que puede haber estabilidad de precios en materias primas. Durante el mes de diciembre, las panaderías nacionales reportaron un crecimiento del 25% en la demanda del pan y actualmente se está produciendo y comercializando entre el 90% según los datos de la cámara nicaragüense del pan.